Chico, a los días viernes, por fin, fin de semana de nuevo, bienvenidos a su programa.g Hoy de hecho vamos a despedir esta semanita con la reinvención de Lara Croft en el nuevo Tomb Raider Este juego que fue detallado a finales del año pasado y que fue presentado recientemente en la conferencia de Microsoft en el pasado E3 Por parte de los dudes de Crystal Dynamics, este estudio que de hecho creó los últimos tres juegos de la serie Legend, Anniversary y Underworld, además de los recientes lanzamientos Lara Croft and the Guardian of Light Y Tomb Raider, una trilogía para el PS3 Y que ahora están trabajando en esta nueva entrega que saldrá tentativamente en otoño del próximo año Y que será publicada de nuevo por Square Enix Y bueno, esta próxima entrega también sigue la tendencia de otras franquicias del entretenimiento En donde estará concentrado en los orígenes de Lara Croft, con una historia un poco más oscura Y donde aterrizan a Lara en un perfil joven, más inexperto, muy en contraste con su aura típica de heroína sexosa y aventurera Y donde además también buscan aterrizar más al personaje en un plano emocional con los jugadores Buscando sobrevivir en esta nueva aventura Y con este trailer decimos Chop Chop a la semana Disfruten su fin, gracias por acompañarnos Nos vemos el lunes con más de Punto G Nos vemos el lunes con más de Punto G We find something Something that keeps us going Something that pushes us Nos vemos el lunes con más de Punto G ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!